Hace un tiempo te contamos que cuando elegís contenidos piratas, la industria se ve afectada. Hay un montón de personas que pueden perder sus puestos de trabajo. Y uno de ellos puede ser cercano a vos. Y también te afecta a vos. Los piratas acceden a tu información personal, a tus contraseñas, a tus cuentas bancarias. No pongas en peligro tu seguridad. Además, sos parte de un delito que la justicia ha venido condenando cada vez con más fuerza. Y entre todos seguimos trabajando para que cada vez haya menos servicios piratas. Pero para terminar con la piratería, también necesitamos de tu ayuda. Mejor suscríbete a servicios oficiales para disfrutar de contenido de forma legal y segura. No fomentes la piratería. No fomentes la piratería. No fomentes la piratería. No fomentes la piratería. No fomentes la piratería.